Preocupación del DT del Deportivo Cali, tenemos jugadores que no están Alfredo Arias, tras un nuevo empate del Cali, nos faltó ser más precisos ¡Hola! Sean bienvenidos a estas Depor Cali News Bueno gente, aquí se que, preocupación del DT del Deportivo Cali Tenemos jugadores que todavía no están Vamos a ver El Deportivo Cali está compitiendo con futbolistas que no están al 100% de sus posibilidades Lo dijo el DT, Alfredo Arias Roda, presta luego el 0-0 En condición de local ante el Deportivo Estolima Lo dijo el DT en sus primeras respuestas Tenemos jugadores que todavía no están, debemos ser conscientes de eso Lo estamos poniendo sobre la marcha, por ejemplo, Gastón Rodríguez, Juan Camilo Angulo, John Vaz Que ellos quieren jugar, y yo siempre les doy la derecha al jugador Porque se ponen en competencia real, y se ponen bien, y llegan al objetivo que queremos Clasicar a los 8, ahí sí estar fuertes, ojalá tener todo el equipo en ese momento Gastón Orríguez no está al 100% de sus posibilidades por condiciones físicas Llegó al club recientemente, no hizo la pretemporada del equipo y empezó a jugar tras un par de entrenamientos solamente Juan Camilo Agulo reapareció recientemente tras mes y medio de recuperación de una lesión Sufría en el Dunga ante Vallacachico Volvió a la Copa Dominicana el martes pasado y salió resentido Ahora pasa lo mismo y salió expulsado y con una dolencia Y John Vazquez luego de disputar sin falta los 8 primeras partes del club Y sufría una fatiga muscular que los sacó un par de juego Según el DT aún no está al 100% pero así ha jugado los 2 compagones frente al Tolima Y bueno, pues lo que se puede decir es que Gastón Rodríguez Pues cuando estaba subiendo el partido Los comentarios dieron que solo llegaba como 4 entrenamientos Dieron, no, solo llegaba 4 entrenamientos y todavía pues le falta A Juan Camilo Agulo luego que lo están esforzando mucho Yo jamás lo tendré a suplente Si lo necesito para que, bueno, desde que entre minutos se sienta para arriba Bien Pero yo creo que a este momento Juan Camilo Agulo volví, se lastimó, lo expulsaron Bueno, se puede recuperar una fecha Pero que les digo gente, pues lo vamos a lastimar Y nos va a durar para ahí 2-3 meses sin jugar Pero y verán, no hay que esforzar Juan Camilo Agulo Y John Vazquez pues veo que va poco a poco John Vazquez pues sí lo podemos esforzar Pero en lugar todo, si jugamos 60, 70, hasta incluso 80 minutos John Vazquez, porque John se le ve mejor Pero Juan Camilo Agulo luego que juega ahí como Medio una carrerita, medio algo que se esfuerce ya Se resiente y pues hay que esperar Y pues hay que darle más tiempo a Gastón Rodríguez Ayer que lo jugando contra el Tolima me gustó Lo vi bien, lo único es que no, no, no Lo que le hacía entre el jugador, todo el equipo del Cali Esperemos, defendamos Y a la contra Siempre esperan a que hace el Cali, que propone Y luego de atacar Pero el mejor jugador de la caña fue Amores, si no hubiese sido por Amores Al Cali lo hubieran llenado Casi tienen que jugar en Copas de América Pero no jugaron así en Copas de América Así que, pues Ahora vamos tercero porque Nacional le ganó a Millonario el Clásico Y se puso primero con 24 puntos Hay triple parte de puntos Primero Nacional con 24 Segundo Tolima con 24 Y Cali tercero con 24 Porque se salvó De que no bajara el cuarto lugar Porque Santa Fe perdió con Envigado Así que la tabla se aprieta Ya quedan pocas fechas El Cali no ha descansado Ojo, no ha descansado Así que, pues Vamos con la siguiente noticia En otras noticias Al Flores tras un nuevo empate El Cali no saltó a ser más preciso El cuadro de su carrera Igualó frente al Deporte de Solima En Palma Seca Deporte de Cali volvió a caerse sin triunfo Empató 0 a 0 De Sars contra el Deporte de Lima Quien, entre semana Lo había goleado por Copas de América En el cuadro de su carrera No tuvo un juego Pero rescató una unidad En un partido complicado Durante los 90 minutos El técnico de Flores Habló en rueda de prensa Tras el resultado sin gol Si destacó alguno de su equipo Como en la actitud De jugadores Cuando se quedaron con 10 hombres Por la expectativa de Camino Angulo Corrimos varias cosas Podemos controlar mejor Las salidas rápidas de ellos Quizás nos faltó ser más precisos En las definiciones que tuvimos Comentó el estratega Que volvió a señalar El grave problema De no sentenciar A las jugadas de gol Este inconveniente Le ha traído líos Al equipo que busca sacudir En lo deportivo Realmente Arias admitió Que sigue preocupado Detalles que se han trabajado Desde hace mucho En el Cali Como la generación de huevo En el volumen En varios momentos del partido La defensa y la contundencia No obstante Resaltó que seguiría trabajando Para intentar mejorar Lo antes posible Entre entrar a los 8 Y pelear por el título Me preocupó a muchos Aunque trato de pensar Con el juego Y no con los resultados Nosotros intentamos siempre ganar Pero los rivales juegan Me preocuparía Que ganara otro fácilmente Y nosotros nos aspiramos El fútbol se ha vuelto Muy parejo Concluyó El partido Cali Tercero en el campeonato Con 24 puntos Entre 50 jugados Y una diferencia de gol De 4 tantos Pero lo que quiero decir Que es que A pesar de que al Cali No le marcan tantos goles No creo que sea Los equipos más goleadores Pero Es el mejor equipo defensivamente Se puede decir que es el mejor Solo recibió 7 en 13 fechas Pero que ya corrió la liga El mejor equipo Todavía tienen 8 o 9 Pero el Cali El mejor equipo Mejor equipo defensivamente Aunque no lo crean Soy capa de utilarias Que ha hecho un buen Corte ofensivo Y pues Hay que esperar A ver si Clásica mono Solo quedan Unas cuantas jornadas Y nos queda ya Ahora hay que ir a visitar A Bucaramanga En su estadio Y ganar Si o si ganar A Bucaramanga Para que Ya por fin ganamos Y listo Nos acercamos a la clasificación Así que gente Eso fueron todas las noticias de hoy No olviden como siempre El like Un like Se agradece un comentario También se agradece una suscripción También se agradecería Y te agradezco Y también le das al botón De la campanita Porque esto te notifica Que Youtube Esa te notifica a ti Que si tú te notifica Que yo estoy subiendo Un video nuevo Y pues Comparte su video Que entre más Se suscriben al canal Yo más subo contenido rápido Es que eso es así Tú te suscribes Y al instante Tienes video Como el que estás viendo ahora Así que Yo me destino En un próximo video Adiós